La verdad, amigos, es que me encanta la mejamela Da de fresa Por vos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Skin Club Feliz miércoles para todos Y lo más importante de todo, a que a ti también te gusta la mejamela Da de fresa Bueno, felicitaros a todos De verdad, en general, lo primero de todo A partir de hoy, es muy posible que se acabe el problema del sorteo Para los depositantes, que siempre hay algún pringao que ha cambiado el perfil de apuesto público O el inventario y no sé qué O no sé qué pollas Conclusión, de todos los sorteos que he hecho aproximadamente de cada 3-4 meses Siempre hay un pringao que no le puedo dar el arma Porque ha cambiado las cosas que no debéis de cambiar A partir de este mes, en vez de pedir 3 ganadores He sido una buena persona y he pedido 5 Para que si alguno de los 3 primeros falla Ni lo comento Cojo el cuarto y pasa a ser el tercero O cojo el quinto y pasa... Me habéis entendido, ¿no? Así que, hay que decirlo honestamente Los 3 ganadores de este mes No he tenido que recurrir al cuarto o al quinto Así no meto Hybe y no les jodo la vida El ganador primero Ha sido The We Are The Uncles Y diréis, ¿quién es este hombre? No he visto ni siquiera su inventario Siempre me meto en su inventario para ver lo que ha conseguido Pero mira, 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 mira Tiene un AK laminado verde de la colección de Vérdigo Está haciendo openings Tiene un Bowie y un cuchillo Se va a poner muy contento Ostras, pues no tiene mal inventario el perro Y le tenemos que dar al ganador Era un AK-47 Piloto de Neon Con esta Track Factory New Se va a poner muy contento el Tito We Are The Uncles Aceptamos y enviamos Bien El segundo ganador se llama Effens Y Effens tiene como inventario O O Vamos Vamos Effens Hoy vas a pasar de tener un inventario cachufla A tener un inventario con un arma molona Bien Me alegro, tío Que gana esta gente Segundo ganador Si no recordamos mal Solo me queda uno Y además tiene un flat de locos O sea, el mejor que te puedo dar Hacemos la oferta AOVP Relámpago Recién fabricado Y el nombre chino Es que además fue este el que sacamos Hacemos oferta Y se lo enviamos Y como tercer ganador Ya empieza por 10 Tiene pinta de que es Diego Diego Wicaret Su inventario ¿Qué es lo que tiene Diego? Oh, está también en la shit Bueno, pero oye, tío Me alegro, de verdad Y este iba a ganar una Case Hardenet Eh, acero templado Aquí la tenemos Factory New Factory New Hacemos el envío Y enviado Hay mucha gente que no se fía mucho de los sorteos Yo lo único que puedo hacer Para demostrar que esto es así Es que, pues, que habléis O intentéis poneros en contacto con ellos Y que preguntéis si son amigos míos Si me conocen de algo O si han depositado Cualquier duda que tengáis amigos Yo no los conozco en ninguno Y hay que dejarlo claro Para confirmar Por supuesto Porque si yo ahora meto en ofertas enviadas Todavía no están enviadas Porque acepta desde el móvil Ahí se ha entendido perfectamente, tío No me toquéis los cojones, tío Siempre estáis igual Aceptamos una Enviamos oferta Aceptamos la segunda Vamos, vamos, bebesito Vamos, bebé Error al confirmar Y diréis Oh, ya te has quedado con un hermano Ya verás cómo se actualiza Y ahí ya saldrá Todo perfecto Y la piloto de Neon Las tres enviadas Actualizamos la página Y ya no pone Esperando confirmación Sino que ya el pavo Lo único que tienen que hacer Es aceptarlas Conclusión de todo esto Enhorabuena A los tres ganadores de este mes WeAreTheUncles Effence Y Diego Enhorabuena, amigos Bien, ya está Acabado el mes de octubre Estamos en noviembre Otro año de mierda Que se nos va volando No tiene sentido Tío, que parece que ayer Estábamos con las putas uvas Viendo a la Ibai Haciendo el fin de año Joder No tiene sentido, eh De verdad Me pongo de mala hostia Eh O espabiláis O se espabiló de una hostia Acaba el evento Cuando veáis este vídeo Es posible Que queden literalmente minutos ¿Qué debéis de hacer Del tirón Todo el mundo Que haya depositado Durante el evento Que han sido 30 días Get Reward Le dais a Get Reward Miráis absolutamente Todas las cosas Que podáis conseguir Renatis Conseguidlas ya Es vuestro puto momento Y por supuesto No os olvidéis de participar En los sorteos De los Gif Away Ahora bien Primer vídeo del mes de noviembre Amigos Es miércoles Pero tenéis nuevo enlace En la descripción Para todos los nuevos depositantes Que ya entráis En el nuevo sorteo Para este mes de depositantes Tenéis la página En la descripción Os dan un 10% de bonos Y podéis depositar De muchísimas maneras De todas estas Pero Importante Los que queráis participar En el sorteo De este mes Donde habrá también Tres armas Rollo guapas Lo tenéis que hacer A través de la descripción Ok Ok Vamos a abrir cajas Y aprovechando amigos Que hoy es el primer vídeo Del mes Y como siempre Ya os he dicho Que tenéis que aprovechar Esto como sea ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos 2000 dólares Mi único objetivo Es conseguir esto Pero para conseguir esto Necesitamos 1000 puntos Del nuevo evento Que son los fantasmillas De Halloween Estaba pensando la locura La locura sería Quizá Y solamente digo quizá Abrir dos cajas de estas Nos darían 520 Hemos pagado lo mismo Tenemos opción de recuperar Y tenemos la caja gratis No quiero mirarlo Hostia Como sea Por favor En minimal Weear una Minimal 1209 F F total Vale Pero tenemos una gratis Tranquilos Diréis No te entiendo poker ¿Qué es lo que quieres hacer? Joder La tenemos para abrir Completamente gratis Una caja que costaba 777 Conclusión Nos ha salido bien ¿Por qué? Os lo voy a explicar Y vais a decir Eres el puto amo Dame algo gordísimo ¡Oh! Patina patina Dios Es con stat track Cuidado Vale Mínimo profit Es con stat track Hostia Si no llega a ser sin stat track Yo celebrando que lleva a stat track Vale Worth Bien ¿Por qué nos ha salido bien? Porque a pesar de haber palmado En todas las cajas Nos ha dado la caja gratis Eh amigos Creo que no es necesario Mandaros el mensaje de No seáis imbéciles Y no hagáis lo mismo que yo ¿Sabes lo que te digo? He cuidado Los trocolos que tengo aquí Ahora es cuando hay que jugar Con la mente de la gente Atentos Uff ¿Qué hago? Es que estoy viendo la primera página Y ya quiero todo No me puedo decidir Poker Necesitas seriedad Carambit es lo que Hostia que petardo Todo el mundo En los comentarios Siempre decís Poker El primer upgrade Hazlo a la izquierda Siempre a la izquierda ¡Cómete a esta perro! Mira como se gana dinero A la derecha Por favor no me la hagas Frena 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 ¡Paa! ¿Y sabéis que es lo bueno? ¿Sabéis que es lo bueno amigos? Que aunque hubiera sido Izquierda Lo habríamos ganado también Así que Enhorabuena a todos mis niños Tenemos un carambit Es Lockter Factory New Este no va a ser mal sorteo Porque es un poquito caro ¿Sabes lo que te digo? Pero Luego Lo otro Lo que sí que vamos a hacer Mira World World En bastante desgastado 604 Sell Tenemos dinero Tenemos mucho dinero De momento no voy a vender ninguna ¿Sabes lo que te digo? A ver Batallitas ¿Qué tenemos en batallas? 40 pavos Nadie crea ¡Ojo! De Balance Barrel Me encanta la Balance Barrel ¿Acá? O SG Una de las dos Pozo ¡Acá! Mira Una de las dos que saque una buena Por favor De puta madre De puta madre Vaya F Vale Claro ¿Qué ha pasado? Que acabamos de palmar una cantidad Ingenente de dinero En la Balance Barrel ¿Qué hay que hacer? Ser inteligente Quitarle lo que nos tiene que repartir ¿Cómo puede ser? Porque nos va a caer Esto o esto Y varias veces Igual me como una mierda Igual Ya me La estoy saboreando Riquísima Mierda recién echadita Vamos a abrir la mejor caja de la página ¿Cuál es la mejor caja de la página? ¡Ah! Este youtuber tío Es un máquina Tío abriendo cajas De verdad Tiene una suerte Dentro de conterestral Es increíble Porque ha abierto 5 Nunca abro 5 No me gusta abrir 5 de mi caja Por favor No hay código rojo O sea La código rojo Tienes mucho porcentaje De que te caiga esta O sea Va a ser mínimo de guernos Vamos a quedar más o menos igual Pero hay un 3% de ganar Venga dime que sí 128 nos palma Nos palma un poquillo Todas Todas F Hasta que no me caiga una profit En mi propia caja no paro La peña se saca cosas guays El código rojo La Cerberus cuesta pasta 22 pavos La bajaron La posiciono minimal guard Por favor la cae 45 32 126 Bueno En mi caja Ya lo hemos visto durante mucho tiempo Está guapa Mola un huevo Pero Hay veces que está un poquito puta Sí Voy en esto Y vamos a abrir Yo creo que 5 tío Con dos cojones Esta caja Es mi caja favorita Donde sacamos siempre un line strike O sea estas 3 son las que te sacan de pobre Y el porcentaje es más de un 10% Para ser exactos Es un 13 y pico Vamos a por el 13 y pico Por favor El AWP line strike We need it We need it We need it AWP asimov A capozo AWP asimov Bien En la última Let's go El AWP en Itayi 341 Y vamos a dar gracias Porque nos habríamos comido Un mojón enorme amigos A ver Por precio Oh Oh Joder Es que ves todo esto Yo Mi mente Ha llegado un momento que dice No puedo Es que me siento muy mal conmigo mismo Es que es tan bonito tío De verdad os lo digo Que en mi mente Mi cabeza me está diciendo No lo hagas poker No lo hagas Pero Lo está reclamando Hay demasiadas cosas gordísimas Hay demasiadas cosas gordísimas En Skin Club No me puedo decidir Es que lo ton vanila A ver si hay algo barato Que mole ¿Sabes lo que te digo? Algo que diga Jo Nunca lo he tenido Y me encantaría tenerlo Bueno Ayoneta baja Un huevo de precio ¿Cuánto cuesta la Blaze? Oye Vamos a intentar sacarnos una Blaze Que hace mucho que no me la saco 423 pavos Vale Podemos meter esto a esto Y ya está Un 41% a la derecha Siempre Vamos sobraos Ah Como me caiga Me llevo 200 y pico pavos de free Tienes que patinar Patina, patina Apretamos el culo todos Vamos esos esfintes Vamos Grande Grande Es el mejor profit que puedes sacar Chavales Al igual que en las cajas Yo os voy a decir Que si tenéis mala suerte Sois unos putos desgraciados Y si tenéis buena suerte Sois unos putos amos En los upgrade amigos Ya no depende de eso Puedes o duplicar O perder O multiplicar por 10 O perder No queda la opción de Es que no me ha ido del todo bien No O te va bien o te va mal Sala que te digo Intentamos la ida de hoy Y nos sacamos dos 44% Izquierda O derecha Derecha Como diría Lirra Derecha Siempre derecha Vamos a ver Si pasa Tiene que pasar No muy despacio SF Ojo Frena, frena No patines esta vez Perra Hija de la gran perra 326 Yo no me voy De mi vídeo Sin abrir Ni de coña Mi caja Bueno Mi segunda caja favorita Skinclackot Esta caja Ay Hace 40 minutos Igual no debería Pero sí Lo vamos a hacer ¿Por qué no? Por favor Llevo mucho tiempo Sin que me suelte algo gordísimo Me lo merezco Bueno Vale O sea muy simple La kill confirme Que ganamos pasta Me la puede dar en Fatorinew Esta de puta madre Luego Ankaido Dos Eka Blue Sport Los cuales También puede estar De puta madre De hecho es profit Es profit todo 144 Fatorinew Fatorinew La comichu dragón Te quiero Te quiero Te quiero mucho Mira os voy a prometer una cosa Voy a hacer un por dos Y vamos a la izquierda Si me cae Hago un por dos De 732 Por favor Hostia lo bonito que sería F F en el chat Ya Con tiempo Con tiempo Se veía claramente Que se iba la vaina Vale Y ahora nos quedamos Con 2258 80 pavos Profit Para ser primer vídeo No está ni tan mal Vale perros Dos de estas A ver si nos suelta Una saluda A ver Hombre Si nos suelta Una BP Fate Ay mi madre Bueno No está nada mal ¿No? Es profit 20 pavos De verdad Joder profit Coño Desgraciado A ver La Death City Y el nuevo Habrá bajo de precio Ya ¿No? No está Interesante Y la UMP Está Fatorinew 282 A la izquierda Insistimos Otros 31 pavos También te digo Se pueden multiplicar Por tanto No va mal No va mal No Va fatal Fatididi Hay que meditar Que cojones Hacemos aquí Yo creo que va a ser La mejor opción Si Retirar 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 Me mola Me mola tu rollo Vender Y vender ¿Qué vas a hacer poker? Una top barrel estaría guapa Una top barrel estaría muy guapa Cuatro de ellas No sé si me voy a arrepentir Puede ser la F Puede ser completamente la F 800 pavos que se me acaban de ir El AVP grafito Este es muy caro Hostia no me jodas No me jodas Ay 167 Joder lo tenía en el bolsillo ¿Por qué lo hice? Lo tenía en el bolsillo Pa Lo tenía en el bolsillo Pa Piece of luck Vamos a salir de pobres Esto no lo debéis de hacer O sea de verdad En el momento que ya estéis Convencidos con lo que tenéis Lo único que tenéis que hacer Es salir por patas Esto ya es un trozo de suerte Como que caigan 5 veretas Me echo a llorar Como que caigan 5 veretas Me echo a llorar Está cayéndome la lágrima Por la mejilla Me lloro mucho Están llegando los objetos No sé si los voy a acabar aceptando O vendiéndolos para abrir más Por favor Son 400 pavos ya 2, 2, 2, 2 Otro, 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 otro Perro Bueno A ver A ver No es lo mejor del mundo Después de la máxima estampada Que hemos tenido La verdad que acabas de hacer El puto imbécil Tenías 800 pavos A ver como cojones lo recuperas No lo quiero mirar No lo tenemos Hemos palmao F En el chat Ya todo el mundo Joder tío Porque se me ha ido Mira que estábamos contentos Tres notificaciones Me han llegado las tres Estábamos hiper contentos Tío En un momento Tío O sea La felicidad Está clara Que no es para siempre Mientras estás feliz amigo Hay que celebrarlo Pues nada Nos quedan 112 Con la que podríamos hacer alguna locura Creo Sinceramente que necesitamos algo De rollo cuchillos Hombre Abrir una Covernight Barrel Que me caiga una OVP Hostia La ilusión del 1,8% Por favor Que se venga lo morao Que se venga lo morao Que aparezcan 3 2 1 Ya Patina En medio No me jodas Hostia de perra Perdóname Perdóname por las faltas de respeto Que te pego Pero es que a veces te las mereces La Balance Barrel No hemos tenido suerte Vamos a intentar abrir 5 de ellas A ver si me cae una Tropica Al Storm Oh Vale Vamos Unaca Vamos Unaca Vamos Unaca Vale Bien Bueno Esto era lo que buscaba antes 39 pavos Y ahora tenemos 92 Pillas y haces un por 10 A la izquierda Del tirón O sea No rayéis si está ganado Bueno Pues por aquí Mira mi ratón Mira que cosa Yo creo que me acabo de merecer Un me gusta Así de free Creo que al final ha sido bastante De fe No Poker Tienes 3 objetos Ya estos objetos Hacen como 1300 1400 No más Íbamos ganando 1000 1000 Íbamos Íbamos ganando 500 O por ahí No Creo que íbamos ganando 500 Pues nada chavales Hasta aquí el vídeo Tenéis el nuevo sorteo Depositantes de este mes Prepararos porque Igual Como premio Number one Igual tenéis una blaze Lo iremos viendo Aprovecho este vídeo Para que todo el mundo En los comentarios Pongáis vuestra skin favorita Y de las que más me gustan a mí En combinación con vosotros La metemos ¿Qué os parece? Mañana tenéis opinión del canal Opening de counter Nos vemos Adiós 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 Adiós